El Duce sigue desatando pasiones y controversias 66 años después de su muerte. El dictador fascista italiano es el protagonista de este polémico documental sobre la odisea de su cuerpo. Una producción que muestra como muchos siguen adorando la imagen, legado e historia de Benito Mussolini. El corpo del Duce recuerda como este y su amante fueron capturados al intentar escapar a Suiza en 1945 y cómo fueron ejecutados y explica los misterios que rodean su cadáver, basados en el libro al respecto de Sergio Luzzatto. Habla de la historia del cadáver de Mussolini. No es un documental sobre el fascismo, aunque habla de fascismo y de Italia, pero no es sobre la historia del fascismo, con el relato de lo que ocurrió y esas cosas, sino es sobre el cuerpo del dictador, cuando estaba vivo y cuando quedó cadáver, tras ser ejecutado y colgado cabeza abajo en la Piazzale Loreto de Milán. La imagen del líder atlético omnipresente y omnipotente que hasta ahora había reflejado el régimen, gracias a su propaganda, dio un giro de 180 grados. Lo que muchos italianos recuerdan ahora fueron las imágenes de su cuerpo colgado o de un cadáver en avanzado estado de descomposición que el realizador del documental, Fabrizio Laurenti, ha querido resaltar con imágenes que pueden chocar las miradas más sensibles. El documental ha provocado controversia por otras imágenes, criticadas por muchos activistas de izquierda, por recordar la brutalidad con la que fue tratado el cuerpo. Las imágenes que tengo en el documental son realmente crudas, son muy fuertes y no aptas para todos los públicos. Son imágenes grabadas por los equipos estadounidenses del Signal Corps, parte de las fuerzas especiales, enviadas a Italia para documentar la liberación de Italia por los aliados. Hay imágenes inéditas de cómo la policía encontró el cuerpo después de que sus partidarios lo sacaran, por ejemplo, de la tumba secreta en la que fue enterrado en Milán. Tras ser enterrado de manera secreta y desenterrado por sus seguidores, la policía acabó confiscando el cadáver durante 12 años. En 1957, la familia Mussolini consiguió recuperar el cuerpo, casi momificado, para enterrarlo en la localidad natal del Duce, Predapio, en el norte de Italia. La tumba de Mussolini se convirtió entonces en lugar de peregrinaciones y tributos anuales en honor a su memoria, como suele ocurrir con los dictadores cuando se permite la construcción de mausoleos. Los cadáveres de muchos otros dictadores fueron destruidos tras ser depuestos sus regímenes para justamente evitar el culto a la personalidad que se da, por ejemplo, también en el Valle de los Caídos, en el que reposa el dictador fascista español Francisco Franco. Hitler fue quemado por los soviéticos. Recientemente, Osama Bin Laden fue arrojado al mar por los estadounidenses. En España como en Italia, las figuras de sus dictadores siguen presentes.